Antes de que te vayas, déjame mirar Una vez más, ese rostro, que nunca he de olvidar Me dices, sinceramente, que me ha dejado de amar Descuida, yo bien comprendo, y te sabré perdonar Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi encanto y lo perdí Perdona si te fastidio Pero es que es mi sentir Tal vez no tengo ni forma de lo que quiero decir Quisiera pedirte un beso que borre lo del ayer Más no, te quito tu tiempo Te voy a decir, ya lo ves Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi encanto y lo perdí Cuida de tu vida en tu camino Cuida de tu vida en tu camino Pero acabó mi encanto y lo perdí Antes de que te vayas Altyazoo ve Traducido por J